Público con el rap, con los rockeros curtos, ya rapeamos, ya bailamos, los surfs, los sonidos se unen y los géneros podemos coexistir en armonía y en paz, el sol sale para todos, la luna no está para salir. Un aplauso para todos ustedes, gracias señores de la tarde cabrón, muchas gracias a todos los artistas, todos aquellos que han esperado, aplausos a los organizadores, ¿quieren más eventos de estos? ¿Quieren más eventos de rock y de rock? Gracias a cabrones, en los tiempos eventos, ¡Hey cabrón, reggae mexicano! ¡Quierta, los pueblos latinoamericanos, latinoamericanos, unidas señores! Y que se escuchen, los tantos, aquí solo hay hermanos, cargaritos, todos, ¡eh! Resulta y los sabores, vamos todos a la lucha, y en el momento se empieza a abrazar la gente, cabrón, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Algunosamente! ¡Que se apaga! ¡Gracias! ¡Ey! 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 Y ¡eey! ¡Dos cabrones! ¿Se quedan con la equipe? ¡Gracias por ver el video!